Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida hoy a mi canal, Adelante con Mariam. Compré este librito de oraciones del cristiano para mi marido, porque mi marido, digamos que, bueno, es una fe, bueno, tiene una fe bastante reciente, de hace dos años. Bueno, este año, en septiembre, era dos años, todavía ni dos años. Bueno, para que conociera las oraciones del cristiano y me gustaría acercar a mi canal estas oraciones. Algunas las conozco bien, me las he de memoria, otras son nuevas completamente, pero bueno, me gustará compartirlas con todos vosotros. Empiezo hoy con la señal de la Santa Cruz. Que creo que es muy conocida por todos, pero bueno, por si acaso. Consta de tres cruces, una cruce en la frente, otra en la zona de la cara y otra en el pecho. Diciendo lo siguiente, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así de sencillo y así de bonito. Si os parece, voy a rezar Teresa de Marías, las Teresa de Marías diarias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Chao.